Con una jornada a cielo abierto, más de 240 familias asentadas en el sector Los Robles de la zona sur de la parroquia Santa Bárbara pudieron disfrutar de productos de la cesta básica a precio regulado. Yorman Ortega, responsable de la tienda de Pedeval en Santa Bárbara del Zulia, manifestó. Bueno, siguiendo con la planificación que traemos mensualmente, nos tocó el sector Los Robles nos tocó el sector Los Robles para seguir con una aproximada de 4.6 toneladas para atender aproximadamente a 240 familias. Familias beneficiadas agradecieron al gobierno bolivariano por ofertar productos regulados como arroz, azúcar, leche en polvo y harina de maíz precocida a precio solidario. Nosotros bien, porque bien, los productos nosotros necesitábamos más, estamos costosos y gracias a Dios. Haciendo harina, leche, aceite, leche, azúcar, harina. Y bueno, contento y feliz, gracias al Señor y gracias a comer a esta jornada que están dando y que así sea, que siempre sigan, ¿verdad? 520. Leche, harina, aceite, arroz, azúcar. Muy bonita, porque ahorita los productos que no se consiguen los está trayendo Pedeval. Durante la actividad se distribuyeron más de 4.6 toneladas de alimentos. Previo a un censo, a cada núcleo familiar se le otorgó un ticket para poder gozar del beneficio. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Dericar Carrillo.